El equipo de producción de Anda Yolanda Somos nosotros Así, el detrás de cámaras de este programa Eso, Pili, ella es la de iluminación Quédate aquí en Anda Yolanda Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este, su programa Anda Yolanda Lidia y yo les damos la bienvenida Bueno, adivinen quién anda aquí, celosísima Lidia, la yo les damos la bienvenida Y esperemos que disfruten mucho de este programa Que tiene una súper, súper, súper sorpresa Que es que mientras estaba en Madrid Haciendo el programa del hormiguero Ahorita que estuve en España Pues resulta que a la hora del desayuno Aproveché para hacerles una entrevista a Tino y a Frank Que está bastante, bastante divertida Y espero que la disfruten mucho Ahora, les quiero decir No me asesinen, por favor, no me asesinen Porque en lugar de hacerla con la cámara Sí, la hice con la cámara A ver, tú Frank Tenganme paciencia, por favor Porque a veces se me va Soy muy despistada Y de repente pues se me va la onda ¿No? Pero antes de pasarlos con la entrevista Les quiero recordar la gira en Monterrey Del 27 de septiembre Estaré dando a través de mis redes Más información de otras fechas Que van a salir en otras ciudades Estén atentos para ver si vamos a estar en su ciudad Que seguro que sí Ya sea este año o el que viene Les voy a dejar las redes Mi Twitter es ArrobaYolandaAventura1 El Instagram también es ArrobaYolandaAventura1 Y mi Facebook Bueno, mi página es YolandaAventura Entonces ahí van a tener noticias Como más inmediatas Porque obviamente estos programas Pues entre que se editan y todo Pues a veces tardan un poquito En volverse a O sea, de que los tengan a tiempo Perdón, pero ahorita me vi Como que no pude hacer todas las cosas a la vez El día de hoy Como tenemos la entrevista que dura bastante Pues realmente preferí Dedicarle prácticamente todo el programa A la entrevista Y solo les tengo un Este Un cuento En lugar del decreto Hoy vamos a tener un cuento Muy cortito Pero que creo que les puede gustar mucho Creo que voy a tener que dejar a Lidia Que no saben lo difícil que es Que venga Pero ya que está No, es una contreras Ya que está Ya no se quiere ir O sea, ya que está Ya se quiere quedar aquí Pero vean por favor La belleza de Esta gatita Que no se puede ser tan hermosa Bueno Déjenme buscarlo Porque ya lo tenía Y... Get the fuck down Unos momentos después Espero que disfruten mucho De este cuento Que se llama El buscador De Jorge Bucay Y está en un libro Que se llama Cuentos para pensar Esta es la historia De un hombre al que yo definiría Como buscador Un buscador es alguien que busca No necesariamente es alguien que encuentra Tampoco es alguien que sabe Lo que está buscando Es simplemente alguien Para quien su vida Es una búsqueda Un día nuestro buscador Sintió que debía ir A la ciudad de Camir Él había aprendido A hacer caso riguroso De esas sensaciones Que venían de un lugar Desconocido de sí mismo Así que partió Y lo dejó todo Después de dos días de marcha Por los polvorientos caminos Divisó Camir a lo lejos Pero un poco antes De llegar al pueblo Una colina a la derecha Del sendero Le llamó la atención Estaba tapizada De un verde maravilloso Y había un montón De árboles Pájaros Y flores encantadoras Estaba rodeado Por completo Por una especie De valla pequeña De madera lustrada Y una portezuela de bronce Que lo invitaba a entrar De pronto Sintió que olvidaba El pueblo Y sucumbió Ante la tentación De descansar Por un momento En ese lugar El buscador Traspasó el portal Y empezó a caminar Lentamente Entre las piedras blancas Que estaban distribuidas Como por azar Entre los árboles Dejó que sus ojos Que eran los de un buscador Pasearan por el lugar Y quizá por eso Descubrió Sobre una de las piedras Aquella inscripción Abedul Tari Vivió ocho años Seis meses Dos semanas Y tres días Se sobrecogió un poco Al darse cuenta Que esa piedra No era simplemente Una piedra Era una lápida Y sintió pena Al pensar Que un niño De tan corta edad Estaba enterrado En ese lugar Mirando a su alrededor El hombre se dio cuenta De la piedra de al lado Esta también Tenía una inscripción Al acercarse A leerla Descifró Lamar Calif Vivió cinco años Ocho meses Y tres semanas El buscador Se sintió Terriblemente Conmocionado Ese lugar Ese hermoso lugar Era un cementerio Y cada piedra Una lápida Todas Tenían inscripciones Similares Un nombre Y el tiempo de vida Exacto del muerto Pero Lo que lo contactó Con el espanto Fue comprobar Que El que más tiempo Había vivido Apenas sobrepasaba Los once años Embargado Por un dolor terrible Se sentó Y se puso a llorar El cuidador Del cementerio Pasaba por ahí Se acercó Lo miró llorar Por un rato En silencio Y luego le preguntó Si lloraba Por algún familiar No No Ningún familiar Dijo el buscador Pero ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible Hay en la ciudad? ¿Por qué hay tantos niños Muertos Enterrados en este lugar? ¿Cuál horrible maldición Es la que pesa Sobre esta gente Que lo ha obligado A construir Un cementerio de niños? El anciano cuidador Sonrió y dijo ¿Puede usted serenarse? No hay tal maldición Lo que pasa aquí Es que tenemos Una vieja costumbre Le contaré Cuando un joven Cuando un joven Cumple 15 años Sus padres Le regalan una libreta Como esta que tengo yo Aquí colgando del cuello Y es una tradición Entre nosotros Que a partir de entonces Cada vez Que uno disfruta De algo Abra la libreta Y anote en ella A la izquierda ¿Qué fue lo disfrutado? A la derecha ¿Cuánto tiempo Duró ese gozo? ¿Conoció a su novia Y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo Duró esa pasión? ¿Cuánto tiempo Duró esa pasión enorme Y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? ¿Y después? ¿La emoción Del primer beso ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio Del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Y el embarazo? ¿O el nacimiento Del primer hijo? ¿Y el casamiento De los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro Con el hermano Que vuelve De un país lejano? ¿Cuánto duró El disfrutar De esas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando En la libreta Cada momento Cada gozo Cada sentimiento Pleno E intenso Y cuando alguien Se muere Es nuestra costumbre Abrir su libreta Y sumar el tiempo De lo disfrutado Para escribirlo Sobre su tumba Porque ese es Porque ese es Para nosotros El único Y verdadero Tiempo Vivido Así que Aprendamos A disfrutar De los grandes momentos Y alarguemos Ese disfrute Para tener una vida Maravillosa Y feliz Porque la merecemos Y recuerden Que ser feliz Es una decisión Les tengo Unos Saludos Y nos pasamos inmediatamente A la entrevista con Frank Y con Tino Pao Rainbow Snails Por favor Tengan piedad De mi inglés Manolo Trovador Steny Margarita Germán Gastón Y Emilio Orellano Besos para todos Y muchas gracias Por seguir viendo Este programa Los dejo con la entrevista Y así nos despedimos Recuerden que Les mando Miles y miles Y miles De besos De todos los colores Especialmente en amarillo Nos despedimos Lidia y yo Que tengan Una vida Muy, muy, muy feliz Y recuerden Nunca dejar de ver Este programa Anda Yolanda Besos para todos Venga Voy a hacer una entrevista A estos dos guapos ¿Cuánto paga? Lo primero Vamos Presupuesto Presupuesto Habrá Presupuesto A ver Película favorita Ostras Bueno Te dejo tres Es la película Del millón Blade Runner Seguro que está Como mi hijo Alex Seguro, seguro Camino a la perdición San Mendes y Paul Newman Road to Perdition En inglés Y la tercera La tercera La tercera La misión Yo me he dormido Tres veces En la misión Que lo sepáis No me alegro de eso Ni me siento orgullosa El padrino El padrino Ah, el padrino No me muestro orgullosa De eso A ver, tú Frank Ni X-Man 1 X-Man 2 No sé El piano Bueno Me gusta mucho Van de y Temien De Harvey Keitel Ostras Durilla Y me gustó mucho El árbol de la vida Ostras Con esa me dormí yo Para que veáis A ver, color favorito El azul Y la verdad Y la verdad El rojo Y la verdad El rojo O sea que las fichas Estaban intercambiadas Actriz favorita Michelle Pfeiffer Su amor, eh Que lo sepáis Las fans del tío Todos tenemos amor platónico Yo también Mi actriz favorita Yolanda Ventura Ah, la buena Triplaco Triplaco Y Uma Thurman De la verdad Actor favorito Buf Hay muchos Y buenos Y es complicado Sí, porque Si tiro para atrás Pues hablaríamos De Robert Redford De Dustin Hoffman De Gene Hackman Claro Y de George Clooney Este chico nuevo Bueno, nuevo Dime el nombre De Ryan Gosling Mi novio Ryan Que buena Ryan de Ventura La peli de la música La La Land Que buena es la peli ¿Tú, Frankie? Sí, actor favorito Harvey Keitel Es uno para mí Buena William Dazoe Uy, también Jeremy Irons Súper Si saben estos chicos Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de ti? De tu carácter Buf Complicado Yo prefiero que lo juzguen Sí, yo es que No, pero de cosas Es muy pedante No, no, no A mí Es que yo tengo unos ojos maravillosos No, no, no De tu carácter Ya, ya, ya Soy un hombre muy tranquilo Es mentira Depende A veces No lo sé Yo prefiero que la gente Y lo que menos Tampoco me lo vas a decir Lo que menos me gusta de mi carácter Es que Sí, lo que menos me gusta Es que a veces Tengo un pronto irascible Estúpido Con la gente que quiero Y Con la gente que tienes cerca Y es estúpido Es ridículo Entonces esto sí que me jode Yo también lo tengo un poco Yo os voy a decir Él Creo que tiene una Una fuerza de voluntad Brutal Entre muchas cosas Y que es un líder Y admirable Admirable De verdad Es muy cariñoso Con las personas También sí que tiene Ese pronto raro A ver, a ver Ahora vamos a lo tuyo Eso lo he dicho yo Sí A ver, a ver Tú ¿Qué es lo que más te gusta de ti? De tu carácter Pues que soy muy Lo que más me gusta Pues que Me gusta ser mucho El centro de atención Ser el más simpático Y además le gusta El más agradable Es verdad Y Lo que más me gusta Es que me desvivo por los demás Vale O lo que menos igual O quizá lo que menos Y lo que menos Que soy demasiado impaciente A veces un poco irascible Y Y pronto O sea, muy Vale, ya lo último Tino Un día así maravilloso O sea, un día ¿Qué tiene que tener un día Para que tú digas Ay, qué día más bueno Que La playa, la montaña Estar en casa Sol La comida Sol Playa Un plato de pasta Lleva Muy bien Un buen desayuno Con mi chica Una buena comida ¿De qué? Equilibrada Ahora estamos En el modo saludable Sol Montaña Un pasear Estar tranquilo Y una buena siesta Bueno, pues esta ha sido La entrevista Con la picha roja Con Tino Super guapo Con Frank Super guapo Para Anda Yolanda Anda Yolanda Y se me olvidó Y se me olvidó decirles Que si les gustó el programa Le pongan La manita para arriba Que si no les ha gustado Mejor no Y si les gusta mucho Inscríbanse Completamente Gratis Que si les gustó el programa ¡Gracias!